La inseguridad se ha vuelto cosa de todos los días en el distrito de Colcabamba, provincia de Pampas, Tayacaja, donde los casos de delincuencia y secuestro vienen aumentando preocupantemente. El último de estos actos delictivos sucedió el sábado 18 de febrero en el anexo de San Cristóbal cuando Emilio Soto Pari, de 42 años, ingresó a una vivienda del Girón Cementerio sin número y provisto de un arma punzo cortante, raptó a Luz Estefany Conovilca Pérez, de 11 años. Al enterarse de este hecho, el distrito de Colcabamba, en pleno, se desplegó por los parajes de este lugar, encontrando luego de varias horas a la menor, quien se hallaba llorando, descalza y con algunos signos que suponían el abuso contra la niña. Esto enfureció a la población colcabambina, quienes continuaron su búsqueda, pero esta vez para dar con el paradero del responsable de este hecho, Emilio Soto Pari, quien apareció el domingo al mediodía y quien además estuvo a punto de ser linchado por toda la población. La investigación provincial ha terminado, creo que pruebas más que suficientes, por eso está detenido. La denuncia es por robo agravado y secuestro de una niña. Por ello, los pobladores se trasladaron hasta el Ministerio Público en Pampas a protestar por la inoperancia de las autoridades del orden, por los constantes hechos delictivos que se presentan en Colcabamba y que con este ya suman seis. Estadística preocupante, que se agrava más, pues no se descartó que se trate de una banda organizada de trata de personas. Justicia, 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 justicia. Momento de ver a nuestros auspiciadores, pero retornamos con más información local para todos ustedes, aquí en 24 horas, edición regional. Momento de ver a nuestros auspiciadores. ¡Viva! ¡Noscia, noscia, así que se me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, delicia, delicia! Así que me mata